Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? O sea, casi no me veo por lo mismo de... Gracias. ¿Me sacó? No sé por qué me sacó. ¿Estaría alguna forma de tapar esa fuente de luz? Ya pensaré en algo, ya pensaré en algo. ¿Va a entrar un rato el Epicraft? ¿Qué? ¿Coño? Ah, este... Ah... Este... Ah, déjeme ver qué pasa. Ah, voy a abrir otro juego. Yo quería hacer mi granjita, pero al parecer estoy teniendo problemas con el server. Ah... A ver si otro juego sí lo carga. Perfecto, ¿no? Ok, sí, se está cargando, se está cargando. Ok, entonces es el Minecraft. Ok. Ok. No sé qué coño está pasando. Ahorita me dejó entrar el server sin problemas, se empezó a transmitir y empezó a fallar. Ok, interestingly... Vamos a enviar el link de que estamos en vivo Y rogar que ahora sí funcione sin fallar Me levanté tempranito esta vez Así que quise aprovechar un rato para entrar un rato a la Epicraft Porque hacía rato que no entraba Este... Y pues hay que... Hay que seguir con las cositas que estábamos, chicos Hay que seguir con las cositas ¿Ya me dejas entrar? ¿Ya vas a entrar al server? ¿Ya puedo entrar al server sin problema? Vientos Vientos Ok Nos quedamos en esto Este... Ya teníamos nuestra casita de ajedrez Ya habíamos terminado la pared de la discordia Vamos a mimir Vamos a mimir Vamos a mimir A mimir Hola Vamos a mandarme acá el chat Vamos a avisar que estamos acá Creo que no hay nadie en el server de esta hora Hola Hola Aquí estamos Tenemos que mejorar un poquito también la fachada de madera Pero ya la haremos en su momento Alguien me plantó un arbolito aquí Está bien Y vamos a hacer la pared de cuadros Y para eso necesitamos Lo que es lana Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pollito, yo te salvo Ahí está Así vivirás una vida plena hasta que alguno de mis vecinos quiera matarte Perfecto Vamos Tengo curiosidad Vamos a ver qué es esto ¿Será la casa de David? ¿Será la casa de David Arenas? Me pregunto eso Wow Wow A la puta Joder Qué enorme es esta madre Wow 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 Wey, eso está muy vergas Está muy, muy vergas Más casitas Es una aldea ¿Debería apartarme algún aldeano? ¿Se puede apartar algún aldeano? Ah, es una aldea destruida Fuck Por cierto ¿Tengo comida? Sí, 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 tengo comida Bien Uy Ok Como estábamos diciendo La meta de hoy Es hacer una granjita Ok Al parecer estoy solo ahorita en el server No No Tires el mapa Debería ser un punto de referencia Porque estoy completamente seguro Que un día me voy a perder ¿Qué hiciste? A la mierda Ya tan rápido Wow Wow Alguien se lleva mucho tiempo en el server Alguien se lleva mucho tiempo en el server Y está haciendo cositas chulas Wey Otra casita No Wey Todas están más bonitas que la mía Es Au Mi guión artístico arquitectónico es un asco Wow 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 Como que ya me dieron ganas de ser más bonita mi casa Wey Me voy a dormir perdiendo Au Estoy seguro que lo más fuerte es que se le hayan saqueado Pero Sí Sí Obviamente Ok Como que ahora me siento mal con mi casita de ajedrez Es ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer Negro con blanco Para hacer Tal vez más con el tema de ajedrez La 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 Las Las paredes Ahora ¿Dónde coño está mi casa? Tengo que guardar las coordenadas de mi casa ¿Saben? No Aquí está Mi casita Toda bonita Toda triste Todas estas casonas Súper bonitas de mi casita Toda triste No No Wey Otra Fuck Ok 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 Vamos a seguir viendo casitas Y ya ahorita Ya ahorita Empezamos a hacer todo lo que tenemos que hacer Porque tenemos que conseguir un chingo de madera Para hacer La granja Estoy pensando Cómo hacer la granja Esa está bonita O sea Se ve que Se ve que tiene Que apenas están haciendo Pero Wey El diseño está muy chido Ay Wey Dude ¿Quién es el enfermo? Que está ocupando ya mecanismos Este momento Dude No Ok Y todavía que esa es la mina Todavía que esa es la mina Así que no me voy a meter ¿Dónde? Lo Y mi casita Toda triste Wey Ok No es nada práctico Pero Igual Y debería ser Mi casita aérea De nuevo Sí 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 Ah Me deprimí O sea Todo esto lo puedo hacer arriba O sea Todo esto lo puedo hacer arriba Técnicamente Así que Voy a dejar el mapa Porque todos modos Estoy aquí solo en el server Ahorita Y Probablemente no hago un mapa En un buen rato Ok Vamos a ir a la Ah no Pero ya tengo de estas Ah Ah Ok 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 Va a ser una hueva Porque técnicamente Va a ser empezar Todo de cero Pero Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Siete Seis Seis Nueve Veinte Veintiuno 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 Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho ¿Por qué veintiocho? Porque es mi Día de nacimiento Me voy a quitar Esto De momento Y si todos están Correndo sus casitas Yo voy a hacer lo mismo No quiero hacer la excepción A este server De que se haga una casa Cutre Que se haga una casa Sencilla Y que todo valga madre Así que vamos a hacer Nuestra casita Tengo como Diez mil Putas mesas De crafteo Y no se me ocurrió Jamás Hacer Hacer una Para ahorita subir Oh diablos Cada cuarto va a ser Diez por diez No recuerdo Cómo había hecho Que ya Ok Ahí ya tenemos La entrada Así que Vamos a hacer Que esto sea Cerradito Y Vamos a cerrar Esto por aquí Bien 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 Me lo gusta Me gusta Me gusta Ahora Estoy completamente seguro Que no sobrevivo A la caída Entonces Vamos a hacer Que nos acerquemos A este lado Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok A partir de aquí Tienen que ser cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hacerla T Sí De diez por diez Está bien Creo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez De hecho debería ser once No Once Y una extra De aquel lado Por la pared Vamos a cerrar esto No No lo iba a hacer La verdad No tenía pensado Hacer esto Porque lo pensé Al inicio del server Sinceramente O sea Wey Puedo hacerme otra vez Mi casa aérea Se ve bien vergas Queda chido Pero Este Igual era como que Nah Es mucho trabajo Es que me gusta O sea Es que me gusta El diseño De El diseño De 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 ajedrez Aquí Ni de chiste Llego Ahorita Obviamente Hasta ahora No va a haber Nada enconectado Pero quería aprovechar Hoy no Normalmente Epicraft Lo dejo Para los días Como días extra Como un stream Extra semanal Este O sea Le vamos a dedicar Igual un día En especial Ya que No todos los No todos los días Pero No todas las semanas Pero Si como que Es un día especial Y ahorita Trato de entrar Aunque sea una vez A la semana Al server Ok Ahí está Me gusta Mi plataforma Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Adiós Adiós A la puta No No explote No explote Regrésame Regrésame Mi armadura Creeper Por favor Ok Acepto Qué es Mierda Es Yup 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 Puta madre Necesito más madera Vamos a agarrar escaleras La hice en el 28 Así que vamos a necesitar más Joder, 27 Ahí está Me voy a alejar de todo lo mío Regresame mis cosas Gracias Vamos a agarrar agüita Pues vamos a conseguir más madera Porque este cambio de planes La verdad es que es porque en algún server Creo que es la mejor casa que realmente alguna vez he hecho Dreamlos, hola Momento tryhard Algo así Más que eso fue como de que no tenía nada con qué bajar Y ya no tenía O sea, podía telar toda esta madre Pero era como de que Me sale más rentable morir una vez Ya tengo más robles Eso es bueno Porque voy a poner Poner otra vez estos arbolitos Hola Axel, ¿cómo estás? Me queda poco para Pasarme a un hotel Oh, genial ¿En qué parte estás? Yo ahorita estoy Oigan, en los streams Ahorita estoy con un Dine Me falta Sans Oh, mierda Ahí te vas a llevar un buen rato Carnal No he tenido el valor para hacer la ruta La ruta genocida Y estoy bien Desperté un poco mal del estómago La verdad Este Pero Pues dije Ahorita ya me siento un poquito mejor Dije Bueno, pues vamos a entrar un rato al Epicraft Porque luego dejo este server O sea, luego Con todas las series que tengo Se me va a pasar el server Se va a pasar todo ese rollo Y ya hice Ya morí más de 10 veces No Quiero pensar ¿Cómo va a estar el reto alcohólico? Más que ahorita tengo el problema Porque ahorita tengo el tequila Y el tequila no me pasa como con el La idea va a ser Que todo lo mío Va a estar acá arriba Se preguntarán ¿Por qué he cambiado de opinión? Y es el hecho De que Estoy viendo las demás casitas Y todas están muy bonitas Excepto la mía Es Ah, no está fea Pero Muy simplista Entonces dije Fuck it Vamos a hacer esto a la chingada Vamos a hacer esto bien Igual ahorita vamos a poner así como que la protección Porque probablemente aquí me esté muriendo mucho Quería hacer la granja Porque lo que quería hacer de una vez Era hacer esta pared Llenarla de cuadros Es como mi bodega de trabajo Esta puede ser una buena bodega Esta puede ser una buena bodega Para ser sinceros En lo que terminó todo el resto ¿De qué estaría bien hacer la parte de arriba? Y haces la Y haces una casa en el árbol Algo así Quiero hacer Que todo lo que tenga allá arriba Esté allá arriba O sea Todo lo que necesite Esté allá arriba Todo Todo, todo, todo Granja Este Fue Oh What the Esta aveja trató de subir la escalera Esta aveja trató de subir la escalera Este Granja de desarrollo De hecho Es que esta Esta era mi casita Esta era mi casita Pero Es que me sentí mal Porque dije Wey Están muy chidas Las otras pinches casas La mía es una mierda Ah A comparación A comparación A comparación Vamos a hacer el cortador Yo buscando una puta mesa de crafteo Este Cortador de Piedra Bien Porque Se preguntarán Casa voladora Estática A huevo Bueno No 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 violadora Voladora Vaya Tenía cristal Tengo todavía carbón Por cierto Je Un chingo Vamos a agarrar la mitad Aquí todavía hay O sea Vamos a tener que regresar de a huevo La mina Porque necesitamos materiales Nos estamos quedando muy atrás en el server Y Perdí mi pico Me lleva la chingada Tengo todavía palitroques ¿Verdad? Sí Tengo palitroques Ya me hacía falta otro No hay pedo Pito Sí Pito Quiero terminar el Skyrim Porque Sí Esto no está muy seguro Que digamos Quiero terminar el Skyrim Porque me conseguí el Yakuza Me conseguí el Yakuza Y el Yakuza me llama muchísimo atención En Chile pico espe... Oh ¿En serio? Bueno Escucharon alguna batalla de Rafle Se está chupando el pico Pero yo lo entendía más hasta eso como un beso O sea como de que lo estaba besando muy cerdamente Ahora tiene más sentido Creo que todavía no podemos ir al Nether Ya podemos tener cosas de diamantes creo Pero creo que todavía no podemos ir al Nether Así que vamos ahorita a estar consiguiendo piedrita Necesitamos carbono 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 Ya no veo un carajo Completo Bien Y necesitamos hierro Porque nunca está de más Realmente No, no Por ninguna otra razón Todavía no sé exactamente De qué ver el server Porque realmente no he conocido Todavía a nadie No he tenido el gusto De conocer a nadie Igual es por las horas En las que me he conectado Pero Pero pues ya estaría chido Ya que conozcamos a alguien Vamos a esta casa De la verga Hasta que encontremos Un mineral Que encontramos Un mineral Lápiz lazuli Nunca viene mal Para cuando ocupemos Los encantamientos Necesitamos cosas Para ir parchando Vamos a ocuparlos Vamos a dejarlos Hasta ahí Vamos de regreso Pero necesitamos carbón O sea También necesitamos Muchísimo carbón Porque necesitamos Hacer toda la piedra Esta lisa Para hacer la parte Arriba de la casa No sé qué encontré aquí Pero dejé hecho Un desmadre Solo Solo hacer mucho Así en mis minas Normalmente las hacía Como yendo Recto Ah Pero Es cierto Sí Ese era el detalle Normalmente Si hago así Mis minas Cuando juego Al minecraft Porque Fue que lo vi En un video Que era El hecho de que Así te das cuenta Si hay diamantes O minerales Arriba Y tienes espacio Para verlos E ir moviéndote Vamos a agarrar de esto Que no me sirve Que no me sirve De aquí Que no me sirve De aquí El ojo de araña Igual hay chance De dejar las cosas En la Arriba Antes de empezar Con esto Vamos de nuevo Para arriba Minecraft Tiene una cualidad Que es que Te puede hacer perder Un Chingo De tiempo De tu día Sin darte cuenta ¿Ves? De aquí Ya es de noche ¿Ves? De aquí Ya es de noche Listo Cerramos la puerta No No Ok Dejame dejar de mientras Dejame 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 Esto 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 me lo llevo Porque quiero Otro arbolito De estos Voy a hacerme De una vez Otro pico Porque esto se va A romper Adoro Al pinche Creeper Que nada más Está ahí Asomado Esperando Matarme Los dos Zombies ¿Qué? No alcanzo a leer ¡Ah! No alcanzo a leer No alcanzo a leer ¡Es Wrecked Boy! ¡Es Wrecked Boy! ¡Woooy! 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 Ah, mi estómago Siento raro el estómago Ahí está ¿Qué onda? Lo triste de Macro Es que no se puede hacer Absolutamente nada Con Mira David Tarena Asumió el server Debería iluminar Bien este pedo ¡Woooy! ¡Nope! Esa postura Ok Perdón Ahí sí Ahí está Ahí está ¡Woooy! 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 Creeper ¡Hijo de puta! Bueno, no importa ¿Qué tal? Te hice el baile de la distracción Y funcionó Muy bien Vamos a bajar Al modo huevas Estoy en un parque acuático Ahí está Ya llegamos ¡Ya llegamos! Ok, cubrimos todo este desmadre Estoy aprovechando Vamos a empezar aquí Ok, ahora realmente necesito carbón ¡Bien! Gracias Dios Por escuchar mis plegarias Y me acabo de notar Lo imbécil que soy Porque no tengo madera Así que no podré hacer antorchas Vamos a estar a oscuras Un rato Estaría bien encontrar una Es decir ¿Qué coño? Una Mina de esas De las que ya están construidas Más que nada Porque así me ahorra Así me ahorraría el hecho De tener que Subir a buscar Subir a buscar la madera Ah, chinga ¿Qué pasó? ¿Quieres tacos? Ya, señoría Compras tú ¿De qué deseas? Ah, de lo que quedaba De la chuleta Ah, ok, ok Ah, bueno Pómalo Sí, provechito Es que vine Sí, es que vine A utilidad A tu padre Que se le quedaron Las llaves Adentro del carro No manches Sí Pero ya Ok, va Vale, pues Vale Ah, ya escucharon Las Los dilemas familiares Este ¿Cómo? ¿Cómo se te quedan las llaves Adentro de un carro Que es Automático O sea, no se cierra Si tiene todavía las llaves Ok He adquirido un nuevo ¡Puta madre! Un nuevo miedo latente ¡Puta madre! Ah, mi plan no funcionó Muere Muere Ah, hija de la Hija de la De diamante Me refiero Acuérdate que cuando ya puedas Craftear la espada Ah Necesito más el pico Mis aliados Están teniendo Enorgía ¿Qué? ¡Puedes dejar de querer Explotar por cinco minutos! Es que se me cayó Un exacto espacio Módulo Les falta Una Una T B Se reproducen como conejos F No, porque no morí Nada de F Nada de F No hay F Porque sigo vivo Y no sería una aventura Si no fuera peligroso Verga son tres Mientras no me rodeen No pasa nada Estoy arriesgando mucho A lo pendejo Pero ¿Qué sería la vida Sin un poco de peligro? Bien 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 Hierrito rico Qué bueno que tengo buen ojo Literalmente Porque nada más es uno bueno Una aventura Es más divertida Si huele a peligro No, es que sí estoy en modo imbécil Porque estoy jugando ahorita sin Estoy viendo todo stream Mientras farmeo Ay, mierda Yo ya me voy a meter de nuevo A veces también Nada más aquí a farmear Porque Estoy viendo que no valgo madre Estaba viendo tu casa Este Y las otras que están construyendo Y dices como de que Mierda La mía es una caca Hay un poco de ley O sea, escribo algo Y tarda tres minutos A responder No, no, no Es que tengo El O sea, tengo Otra vez estoy volviendo Con lo del chat al lado O sea, tengo Tengo el chat puesto En la computadora Algo lejos Entonces me tengo que fijar Qué es lo que están poniendo La gente Para poderme Para poder contestar Y solo has visto por fuera No, ya la vi por dentro De hecho, pues entré a ver Entré a ver tu casa Ah, entré a ver la casa Una casa que está en la montaña Que no sé quién es Y una que están construyendo Son cuatro pisos Pero por fuera Solo parece uno Vi dos pisos Vi dos pisos No he visto los otros dos Ahorita De hecho, por eso cambié opinión Y dije Voy a hacer mi casa aérea Pero para eso necesito Materiales Es un chingo Creo que con esto es suficiente Me hubiera gustado Conseguir más cositas Pero vamos a dejarlo por aquí Porque más que nada Porque no tengo un carajo De antorchas Voy a conseguir un stack Voy a hacer un pinche stack De antorchas Debería iluminar Bien este pedo A casita A mimir Ah, por eso Sí Sí, es que la capturadora Con el evil unirme falló Entonces intuyo Que mi computadora No aguanta Aún con la capturadora Entonces En vez de estarle jugando Al vergas Y que se me queme Esta chingadera Pues mejor Me espero Ya la computadora gamer Ya casi está Faltan ciertos detallitos Nada más De hecho falta El enfriador Que ya viene en camino El enfriamiento líquido Que ya viene en camino Falta ¿Por qué te pusiste el nombre Axel Quick Vlogs? Ok El Axel Quick Vlogs Viene del nombre antiguo Del canal Este Yo tengo un canal de YouTube Donde hacía literalmente vlogs Hacía video vlogs Este Entonces era Axel Quick Vlogs Cuando hice el Twitch Lo vinculé con mi cuenta de YouTube Checa Discord Voy Cuando Cuando hice el Twitch Este Lo vinculé con mi cuenta de YouTube Y se puso Axel Quick Vlogs A ver Estoy en el Discord David Arenas No mames Me está mostrando El David Arenas Si lo he visto También el video También el video de Micho Si le hice un video de cumpleaños Que jamás vio Pero Le hice una cancionchita Allí bien bonita Bien hermosa Bien coqueta Pero pues no lo vio Pues ya sabes Cómo es el Wismacho Con sus fans Que tira los regalos ¿Cómo es que dice Dalas El Wismacho? Hacer esto Que ya está caliente Creo que puedo darme el lujo De meter Otro más Y ¿Qué vamos a hacer? Antorchas Antorchas Chingos de antorchas Chingos de antorchas Chingo de Chingo de mota Chingo de crack Chingo de mota Chingo de crack No Esta la vamos a ocupar Vamos a agarrar de esta No sé cuántas necesito Para hacer el stack Pero vamos a Ahí está Creo que con eso Me da y me sobra Podría ir poniendo La pared De acá arriba Ok Vamos a meter Los dos que tenemos Aquí todavía Vamos a meter esto Agarramos la mitad Metemos este Y este Ahí está Nah Pero vamos a ir A como Vamos a ir empezando Esto madre Ay También el video De Wismicho ¿Sabes cómo es El Wismicho? Trudse Menores de edad Sí wey Antes me gustaba Mucho su canal Pero Realmente como Empezó a bajar El contenido La calidad de contenido Es como de que ¡Ah! Ok Realmente me urge Poner las barandillas De seguridad De esa madre Es Por la simple Y sencilla razón De que soy Muy Pinche torpe Ok 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 Me va a faltar algo Super Super Intento de Este Necesito de amistad No te tengo agregado Wey Ahí está Listo Agregado Aparcado Vamos a llevarnos De esta Porque Necesito Otra de estas De hecho Voy a hacer Más palitos Necesito Más carbón Porque Recordé Que tengo que hacer Algo Con las Antorchas Para evitar Que esa madre Se me llene De mobs Porque si no Voy a hacer La trampa De mobs Sin querer Entonces Vamos a hacer Un espacio Más Y de ahí Vamos a empezar Con la Pared La idea Es que Tiene que Quedar Una especie Como de Cruz Rara Donde Vaya Metiendo Diferentes Habitaciones Jope Una cruz De navajas Por una Mujer Indios Mortales Disfrutan Al alba Sangre Sifi Llenar Al amanecer Listo Ok Ahora vamos Por las Esquinas Tenemos Que llenar Las esquinas De Antorchitas Joder Ok Vamos a quitarnos El pinche Escudo Porque Nada más Estorba La idea Es que De momento Esto se queda Así Para que La pueda Encontrar En cualquier Pinche Lado Es que O O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De momento va a ser solo una plataforma donde voy a tener las cositas más... Esenciales Ahí está, me gusta, me gusta, me gusta Y, por ejemplo, ya cuando quiera meter algo más Lo meto un pasillo para acá y ya lo pongo Por ejemplo, voy a meter lo que es el... voy a hacer... Todo este huerto lo voy a pasar para acá arriba Todo este huerto lo voy a tener acá arriba Este... voy a poner hacia acá el... 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 ¿Cómo se llama? O sea, la granja creo que sí la voy a poner abajo Este... porque puta hueva subir los animales Ahora sí me da el chance ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Aquí ya está Y, por ejemplo, no se llama... тьсяí... ¡Ahí está! ¡Au! 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 Y por eso, chicos, es que estoy poniendo estos... ¡Puta madre! ¡No! ¿Cuál le puse más, entonces? ¡Pinche... Araña, ¿eh? ¡Pendeja! Después va a estar bonito para iluminar todo este pedo, pero... De momento todo va bien. ¡Bien! Eres un hijo de puta, 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 ya. Yo creí que te iba a salir... ¡Me llamo Alejandro! La historia de por qué Axel es una estupidez, la historia de por qué Axel es porque en su momento, cuando quise hacer el canal, no quería poner mi nombre real porque privacidad. Así que puse mi apellido real y un anagrama de mi nombre. Súper inteligente el yo del pasado. Es... Todo esto le tengo que colgar, las lámparas estas, para que también se ilumine bien. Pero, creo que todo a su tiempo. Ok, de momento me gusta. Ok, esto ya está. 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 Esto todavía no está. Ok, vamos para acá arriba. Aquí estás. Vamos a hacer de una vez la cortadora. Porque estas van a ser todas mis paredes. Y no creo que me vaya a sobrar. Pero... Lo que quede va a ser para la granja de mobs, eventualmente. Ah, como chingan. Ay, me está pegando que es así de la noche. Vamos de regreso a la mina. Porque es el trabajo que tú tienes que hacer, mamá. Hoy quiero decir, tengo hambre. Preparame un sándwich grande. Preparame un sándwich grande. Que sea con jamón. Porfis. Oh, ¿por qué me acordé de esa pendejada? Es una canción que escribí en mi infancia. Bueno, no la escribí. O sea, que es la de... La canción de mamá. Este... Pero modifiqué en mi infancia. Porque según yo era como de que... Ja, 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 ja. Qué gracioso. Machismo. Bueno, no tanto así, pero... Será como que... Ja, 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 ja. Soy súper chistoso. Le estoy cambiando la letra en una canción para decir pendejadas. Pero sí, siempre ha sido partidario de la música, irónicamente. De hecho, me acuerdo que... Con un cuate... Como era clase de música, para impresionar al maestro lo que hicimos es que nos pusimos a cantar. Llegas a ocupar slime, avisa. Ok. Gracias. As. Normalmente por eso tardo tanto... Yo creo que una serie de Minecraft solo para el canal creo que no funcionaría por la simple y sencilla razón de que... Tengo un slime chunk... Tengo un slime chunk... Y yo ni ocupo slime... Y yo ni ocupo slime... Pasa. Es... Yo creo que tengo de brujas. O más que un... Algo así es que porque me estaban pareciendo demasiadas brujas. Realmente no me aparecían tanto en un server normal de Minecraft. Es extraño. Muchas gracias. Lleve cada cinco segundos Es que no veo ni madres Dicho server vacío No hay minerales No hay diamantes No hay nada ¡Nada! ¡Nada! Diamantes sí hay No, ya sé Pero yo no encuentro Es el pedo Es el pedo Ya voy full Hijo de tu... ¡Pinche madre! Estoy haciendo el minado hormiga Y no encontrando un carajo Normalmente así lleno de diamantes De hierro De carbón Como que ahorita en esta partida Sí ando muy vacío de todo Entonces no sé Entonces no sé Ay, ahorita voy a comprarme un cafecito Voy a comprarme un cafecito Bueno, me voy a preparar uno He descubierto Bueno, me presentaron Una bebida súper rica Que es Suena mamada Pero es básicamente Agua de café Fría Pero fría rompe Madre Güey Es delicioso El pinche cold brew Se llama Como que Brebaje frío Es una de las cosas más deliciosas Que he tenido el gusto De probar Es cargado Como él solo Está cargadito La bebida Es refrescante Te quita el sueño Te despierta Sí, ahorita voy a bajar A prepararme uno Terminando el stream Nada más que no Si van a un Starbucks A ver si no lo compren Porque realmente no vale la pena Pagar tanto por agua de café Creo de Es malo hacer café con agua hirviendo No, de hecho esto es con agua fría Es todo lo contrario Si hay lava Hay diamantes Comúnmente, claro Estoy en el piso 10 Necesitaría estar en el piso Vamos a quitarle la madera Vamos a meter la grava Otra vez volvemos al piso 11 Vamos a quitar este De hecho no se me había ocurrido hacer esto No, de hecho no se me ocurrió Au Joder Listo Problema resuelto ¿A dónde vas? Muerto Por jugar la albergue Por jugar la albergue Tristemente no veo minerales Bueno Bueno, acá hay Y chingos Bien Bien Bien, 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 bien Me estás jodiendo Decía, güey, qué bueno que tengo otro pico Porque no Este era el otro pico Vamos de regreso Cerramos esto Más que nada para indicarme el paso Vamos por otra pala Y otro pico Vamos para arriba Vamos para arriba Minecraft funciona como un relajante La neta este juego Te relaja un chingo Vamos a dejar esto acá Vamos a meterle este Pico y pala No lo compensa No lo sopesa Y este raperito No tiene fresa Y ahora sorpresa Este te estreña Mira como digo Solamente hago todo Estalto y seña Mira, digo Aquí en el vinilo Y este no sé a qué Raper sin sentido Y tú ya has perdido Has entendido Primo Y no tienes talento Yo te mato lento Para hacerlo contento Cuando ya has perdido Miro como Sigo con el beat Pero fin Pero mira como hago Cuando tiro el berretín Pero mira como digo La verdad en el vinilo Y este raper sin sentido La verdad no sé qué vino No, no Sigo camarada La cámara graba Que este raper Un talento solo graba Solamente que aquí Ya se calla Cállate Tómate Té, té, té Este té de la verdad No tiene ojete La verdad cuando hablamos De lo net Este wey no tiene pete Porque lo pete Ya lo maté Tengo el nivel Para hacerlo bien Pero mira como sigo La verdad No quiero dejar el pico Ajá ¿Qué necesito hacer? ¿Por qué he estado haciendo esto? Me ignoraste ¿En qué wey? No, sí lo vi En el Discord sí lo vi ¿O a qué te refieres? Ponte un beat Ah, ponte un beat Ponte un beat Ponte un beat Ok Ah, que lo voy a poner Con el celular Doble tempo La publicidad La publicidad Papá Más publicidad Ay, tengo sueño Pero no hay pedo Yay Ok Mira como digo En el vinilo Y este rapper Sin sentido La verdad No sé a qué vino Ok Ok carnal No puedes Aquí improvisar Porque mira como este rapper No tiene el talento Para clavarla en la instrumental Mira tú te quedas atorado Y se termina Porque me voy en canticas Porque ya estoy en la mina Eh Mira sigo así Y este rapper Ya que te arrasa Porque la verdad Tienes el talento Para hacerlo Cuando hablamos De esta amenaza Porque yo Eso mejor Ya lo ves carnal Ya encontré el hierro Eso me vuelve Ya el puto Iron Man Y sigo aquí Aquí Sacando este key Como si mira como lo hago Como lo hago con el build Pero me trabo en el pedo Pero cuando hago el terreno Cuando agarro Cuando agarro Estoy piso con el berretín Pero mira como este te entrena La verdad Tiene ese problema Porque ya estoy tratando de picarme Siento un drogadicto Estoy adicto a la piedra Ves 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 Que este raperito Ya gana Porque estoy en directo Este rapero No gana Sigo así Mira camarada Porque ahora este rapper Es en directo Así que no se graba No se graba Ahora ¿Qué te pasa? Mejor ve Y haz Tu ropa Ya lava Pero yo soy muy duro Como el concreto Y yo te peto Porque soy más duro Que la obsidiana Ves ahora Ahora sí que comento Porque mira como lo hago Cuando empiezo solamente a rimar Con todo el talento Porque mira Soy mejor Si agarro el micrófono Yo estoy haciendo un circuito Porque agarro la redstone La redstone Aquí como este rojo Como el rojo de Red One Pero a ese me lo cojo Lo disloco Yo le rompo el ojo La verdad te cojo No sé por qué el beef contra el rojo Que me importa el foto No me importa camarada Porque ahora pota Pero no te des reporta Porque yo no tendré La voz del portavoz Pero soy aquí el mejor Porque yo empecé con porta No te pedo David Arenas Ya se fue Edelrein Así que ese es el problema Yo me quedo un rato más Para aquí improvisar Porque este tiene clase Pero no clase al rapear Nah, nah Sigo así camarada Y si se rompe este equipo Yo me voy a la chingada Porque ya llevo mucho tiempo Rapeando No hay pedo Estoy entrando En trance En fases Como un super saiyajin Siguiente fase Pero ves aquí Yo aquí soy mejor Y aunque no es de modo Creativo Estoy en modo Dios Endiosado Dios ha dejado A estos insanos La verdad No sé qué voy a decir Ni voy a seguir Para dejarlos mal No Ah, no sé Qué más decir En el beat Así que solo Tiraré este berretín Pero qué es lo que te pasa No me pasa en la metralla No tienes el ki Solo hacha Claro De hecho sí No sé la espada Ok Ah, ok Otra vez esa postura Joder Ay Es que estoy cómodo No estoy acostumbrado A estar levantado tan temprano Bueno, temprano Entre comillas Porque me levanté Como a las 8 de la mañana Entonces no estoy nada acostumbrado Entonces ahorita tengo sueño Y me empiezo a acomodar Pero ya, ya me acomodé Y ok No puedo ocupar la espada De hecho La voy a dejar acá arriba No dijiste nada del hacha Me hubieras jodido hermoso Si hubieras dicho el pico Me hubieras jodido hermoso Si hubieras dicho el pico Porque tendría que dejar De hacer esto Ese es el plan Vamos a estar acá Hasta que encontremos Ya sea lava Minerales Minerales Cualquier cosa Que no sea piedra Al final voy a tener que Hacerme un cofre Pura piedra Que me va a servir Porque O sea Eventualmente la piedra La voy a ocupar Para la trampa de mobs La voy a ocupar Para Este Construcciones Y cosas así Pero Es que yo aquí juego Mucho A la aventura Oh Bien 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 Putas Es lo que estaba buscando O sea No No que estaba buscando Putas Es el único No no Vamos a agarrar todo el carbón posible Axel Machito Presor Pensir Ordena el pinche inventario No soy tan desgraciado Y prefería la espada Ok Este Ok Deja Este inventario O el de allá Es que el de allá Lo voy a ir acomodando De poco en poco Ahorita Ahorita Porque técnico Ahorita No tiene mucho sentido Que lo ordene Porque tengo un pinche desmadre O sea Todavía estoy acomodando Donde va a ir Cada pinche cosa ¿Qué es esto? ¿Estoy interfiriendo Con la mina de alguien? ¿Pero por qué no agarraría Bien, hierro, 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 hierro Oh, fuck Normalmente en otros gameplays me da un poquito de igual el carbón Pero ahorita sí es como de que de plano Alejandro, ¿cómo estás? Axel, no tienes puesto el juego No tengo puesto el juego Ok, déjalo pongo Que ya no voy a estar mucho rato Pero Me encanta que puedo autodenunciarme Ahí está Me encanta que puse Siempre Nunca hago lo que pongo en los títulos Casi nunca hago lo que pongo en el título del juego Que supone que es lo que voy a hacer ¡Suscríbete! 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 Esto a donde me lleva Bien, dice el dicho que la curiosidad mató al gato Pero Chuta, es que Hasta soy demasiado pinche curioso Ah, ok Bueno, mátense entre ustedes Yo estoy tranquilo, desde aquí los veo pelear Eh, yo no estoy peleando, culeros El esqueleto le lanza a otra flecha a la bruja Pero la bruja la resiste Y contraataca con una Con una fuerte Pósima de veneno El esqueleto no se deja Sigue disparando atentamente Pero la bruja sigue Ataca Ataca renuentemente ¿Se rendirá? ¿No? ¿Lo hará? No lo sabemos Hay que observar Ah, me sorprende que El esqueleto le ha aguantado mucho a la bruja Me aburrí Ah, me sorprende que No sé ni qué estoy haciendo aquí Pero está curioso Autodenuncia Perdón, me cambié el juego A Bindy con Pfizer Cuando jugaba a Minecraft No me bane Me baneen, por favor ¿Puedes autodenunciarte? ¡Sí! ¡Puedes autodenunciarte! ¡Es lo cagado! O sea, me parece la opción De modificar stream Pero también me parece la opción De Este De denunciar Entonces como que ¿Por qué coño Me autodenunciaría? Y listo ¿No tengo otro pico? No Ok, vámonos Pues ya que entré Por este lado Tal vez debería salir Por este lado Joder Vamos a comer De una vez ¿En casa de quién estoy? Ah, ok Perfecto No estoy lejos de mi casita Solo hay que buscar Una madresota En el cielo Una madresota ¡Sí! Ah, esa casa me gustó un chingo Es que veo estas casitas Y digo como que Güey, la mía es una mierda La mía La mía Mi casita Mi casita Mi casita La original Se supone Era ¿Dónde está mi casa? ¿A chingar mi casa? Oh, hana Ah, para acá No, espérate Esta es la aldea No, ¿hasta qué puto lado es? ¿Joderannt Suas 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 No, espérate Suas Ah, ¿verdad Арá Suas Suas ¿Cómo es que no puedo ver una madresota aérea? Ahí está Chicos, creo que voy a ir cortando Porque Ya no tengo hierro Tendría que volver otra vez a la pinche mina Ah, no, no, sí tengo Pero es que necesito diamante Me urge un puto diamante Porque me estoy quedando sin hierro Según la prohibición Nada más era por Cinco minutos Ya llevo bastante del gameplay Sin usar la espada Ya, ok Perfecto Juraría que habíamos conseguido más carbón Juraría que habíamos conseguido más carbón Ni pedo Ok, chicos No Ahí está Yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Voy a avanzar un poco en esa madre de ahí arriba Este, AFK Yo creo que esto va a ser como una especie de bodeguita Creo que esto va a ser como que la bodega de los cofres Eh, Mario Este O ya pensaré en algo Ya pensaré en algo Ya pensaré en algo Para esta cosa Pero es que esta cosa me gusta Esta cosa me gusta Me gusta como para algo Pero no sé para qué Así que Pues esto se va a quedar Este Ya vamos a Para el siguiente stream La idea es Farmear bastante Para avanzar con esa madre de ahí arriba Dejar el primer La primera parte terminada Por decirlo de alguna forma Lo que vaya ocupando Vamos a hacer el cuarto de cofres Que va a ser como que la segunda ala Y vamos a ir avanzándola en poco en poco ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Y tenemos que quitar todo esto Bueno Ya que este se llene Así que, chicos Vamos a hacer una raidziña Somos tres personitas Dos, tres No importa Vamos a hacer una raidziña Está Mimi Está El Eric Está Vic Popa Me gusta mucho Hacérselas más a canales pequeños Así que Vamos a hacérsela a Pequeño Es más grande que yo Pero X Vic Popa Nos vemos, chicos Chicos Tengo un poco de cofres Tengo un poco de cofres Tengo un poco de cofres